¡Hola, meninas! Hoy nos acompaña Otomás para compartir con vosotros un tema muy importante que es los bigodes del Shih Tzu. Mas antes de hablar sobre el tema, quiero decir que cada uno sabe lo que me leo para los escarciños. Lo que voy a compartir aquí no es para julgar a nadie, ¿ok? Entonces, vamos. Cada raza es feita de la manera que es por algún motivo. Podemos notar que los ojos del Shih Tzu fican más expuestos a su ambiente que de otros cachorros. Entonces, esos peliños, en realidad, lo que hacen es proteger los ojos tan sensibles. Muchas mamás acaban cortando porque achan que atrapalha a visión o incomoda, mas no es bien así. Y eso puede ser resolvido penteando los bigodes y prendiendo los pelos de encima, como la siña. La mayoría de los cansiños que veo con problemas en los ojos tienen los pelos cortados. Ahí en la hora de comenzar a crecer, el es crecer más grosso y ahí en la dirección de los óleos. Y es cuando comienzan los problemas como úlcera de córnea y otros. Entonces, mi recomendación es no cortar. Y si vos ya cortó y quiere dejar crecer, es preciso tener mucho cuidado y ficar de óleo para que los pelos no entren en los óleos. O que você puede fazer para eles tomarem a forma natural más rápido e pentear los pelos para baixo todos los días. Y cada vez que puder, abaxe eles con las manos mismas. Así luego eles van a comenzar a tomar a forma y decir, Hola, ¿cómo harán los bigodes de Tomás y cómo son ahora? Espero que te haya ayudado a resolver esa duda y si usted quiere aprender a cuidar mejor de su Shih Tzu y saber todo sobre el mundo de ellos, incluyendo adestramento, salud, alimentación y pelaje, el guía de Shih Tzu va a ayudar mucho. Yo tengo certeza que será un buen investimiento. Clique en el link que está en la bio para adquirirse el guía por apenas 56 reais podendo parcelar en la TEC 4 veces sin juro de 14.25, preso por tiempo limitado. Nos vemos la siguiente dica. Beijos.